¡Docky descubre! ¡Qué divertido sería ser un bombero! ¿Quieres jugar a ser uno de ellos, Docky? ¡Sí, claro! Entonces, necesitarás botas, impermeable, guantes, casco y lo más importante, entrenamiento. ¡Guau! ¡Parezco un bombero de verdad! Solo te falta algo más. ¡Ya sé, ya sé! ¡Una manguera! ¡Opa! ¡Hey! ¡Qué camión tan grande! ¿Puedo subir? ¡Claro! ¡Sube! ¿Para qué te alargues escalera? Para que los bomberos puedan subir y apagar el fuego en lugares muy altos. ¡Guau! ¡Hey! ¡Mira lo que tienen escondido aquí! Aquí los bomberos guardan sus herramientas de trabajo. Este camión tiene muchas sorpresas. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que apagar un incendio! ¡Bien, Docky! ¡Sigue entrenando así! ¡Guau! ¡Ya soy un súper bombero! ¡Ja, ja, ja!